Hola, ¿cómo andan? Sí, así es. Estoy en librería Germina en este momento, que queda ubicada en Carlos Roxlo, 1370, esquina Guayabo, por motivo del grupo musical Pim Pau, que viene a Montevideo de visita. Es un grupo muy conocido por sus diferentes propuestas musicales y de expresión, sobre todo para infancias. Y para saber un poco más de todo eso, voy a hablar con Casio Carvalho, que está acá a mi lado. Y bueno, contanos un poco, Casio, ¿cómo ha sido esa vuelta a Montevideo? Bueno, muy contentos por volver después de una pandemia larga. Creo que fueron tres años de la última vez que venimos y ahí recibimos todo el calor de la gente, con las funciones agotadas. O sea, es una muy buena noticia para nosotros. Así que estamos muy contentos. Qué lindo. Ese tiempo de pandemia resultó en que pudieron hacer muchas cosas, ¿verdad? Presentaron algunos videoclips, canciones. ¿Cómo fue eso? Sí, y pudimos sentarnos y también escribir nuestro libro de educación y arte, que, bueno, acá está. Es el motivo por el cual estamos acá en Germina. Yo hablo distinto porque soy la pata brasileña del proyecto, pero bueno, me van a comprender, me parece. Pero entonces, dentro de lo que veníamos de giras y todo, teníamos ya como desde los comienzos como las ganas y la intención de plasmar como en texto el abordaje pedagógico del proyecto. Bueno, y eso se dio finalmente justo en la pandemia. Muy bien. Y, bueno, justamente hablando de lo que hace este proyecto, este grupo, contanos un poco de qué es PINPAU. PINPAU es un proyecto de arte y educación. Tiene como esa intención ambiciosa de integrar distintos lenguajes artísticos, de tener el juego como un eje transversal del proyecto, porque tenemos el juego como ese generador de vínculos y el cuerpo como generador de lenguajes. La idea siempre es estar integrando distintos lenguajes artísticos y también inmersos en un terreno de las infancias que para nosotros es muy fértil porque es un terreno de mucha creatividad y de muchas posibilidades. Entonces, es jugar a hacer distintos tipos de contenido. Muy bien. Bueno, Casio, sabemos que las entradas para la función que van a tener ahora el domingo están agotadas, pero ¿dónde más les podemos encontrar? Hoy van a estar aquí en Librería Germina a partir de seis y media. ¿Qué otras actividades van a haber? Bueno, mañana estuvimos con extensiones escolares, ahora, ayer y hoy, en la Cita Rosa. Mañana tenemos un encuentro de formación docente y el domingo la doble función. Nos pueden encontrar en las redes, en Instagram, en Telegram, en Facebook, todo lo demás. En YouTube están todos nuestros contenidos audiovisuales. Y la buena noticia es que volvemos en noviembre, o sea, que estamos en medio de una gira latinoamericana. Vinimos de Cuba, después vamos a Chile, a México y en noviembre volvemos a Uruguay. Así que vamos a tener una nueva oportunidad de abrazarnos, digamos. Muy bien. Y hoy aquí en Librería Germina tenemos PINPAU, Arte y Educación en las Infancias. Gracias, el libro, ¿verdad? Verdad, sí. Vamos a estar ahora ya firmando, ahí haciendo como, presentando de alguna manera ese libro acá en Uruguay. Así que es un placer y estamos contentos. Este lugar es hermoso, ¿no? Como pueden ver. Así que, bueno, están todas invitadas. Bueno, Casio, muchas gracias por estos minutos. Muchos éxitos para toda esta estadía acá, que les vaya divino y que puedan volver pronto para la gente que se queda ahí con ganas de verles que puedan hacerlo. Muchas gracias, Morena. Muchas gracias a todos y a todas ahí que están mirando. Muy bien. Y bueno, podemos volver desde Librería Germina.